A nuestra compañera en redes sociales, youtubera, exitosa en sus espacios y en sus coberturas, a la güerita Eli de Eli TV Oficial, porque pues es también la que anda haciendo la talacha a ras de suelo, tanto en México como en Estados Unidos, y hay varios temas que me gustaría platicar con ella. Mi querida Eli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Vicente, un saludo a todo tu público y felicidades por este programa que de verdad que está siendo muy exitoso, te felicito, te mando un abrazo, y pues aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, gracias siempre por ser tan generosa. Mi querida Eli, a ver, nosotros hacemos mucha chamba entre los migrantes allá en Estados Unidos, las comunidades de mexicanos, bueno, de latinoamericanos, pero por obvias razones me enfoco en los mexicanos, que podrían estar siendo el blanco nuevamente de estas campañas politiqueras para atacar, en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que más importante que nunca estar al pendiente de estas comunidades, que cuando no son las remesas que podrían estar lavando dinero del narcotráfico, que cuando no son los migrantes indocumentados que estarían cruzando el fentanilo. Dos grandes mentiras en torno a nuestras comunidades, Eli. Dos grandes mentiras, mi querido Vicente, querido público que nos están viendo, y especialmente pues los que viven en Estados Unidos saben muy bien pues que los medios de comunicación, ahora sí que chayoteros pues se dedican a hablar mal del presidente, no tienen nada bueno que decir del presidente, y eso yo lo pude constatar desde la primera vez que estuvo el presidente en Washington, que pues yo ignorantemente, mi querido Vicente, este cuestioné a Telemundo de por qué estaba entrevistando a siete, cinco personas de frena y les estaban dando prácticamente toda la atención, les estaban dando todas las luces, les estaban dando la oportunidad de que ellos sí hablaran, de que ellos sí expresaran, de que si ellos dijeran todo lo malo del presidente, y uno, que iba a apoyar al presidente, que éramos la mayoría, dándole gracias al presidente, dándole la bienvenida ahí en Washington, completamente nos ignoraron, y eso a mí me causó una gran molestia, porque por muchos años nunca hablaron del presidente, nunca hablaron del presidente cuando era candidato, cuando estaba haciendo sus marchas, yo nunca supe acerca de él, ¿no? Entonces ahora vienen con estas mentiras de que los mexicanos cruzan el fentanilo, de que los mexicanos pues son los que lo venden, los que lo distribuyen, y pues eso es una completa mentira. Yo vivo, pues como tú sabes, allá en el estado de Florida, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, allá también en Chicago, así que somos primos por vivir allá en el mismo estado, y sé que hay los famosos drug dealers, los que se la pasan distribuyendo los poquitos, y no son precisamente mexicanos, son de otras razas, pues que también se dedican a esto, y nos quieren echar ahora sí, como quien dice, todo el costal, y creo que eso no es justo, afortunadamente tenemos, pues una voz muy importante en las mañaneras, que es el presidente que habla por los mexicanos, y que definitivamente, pues las remesas te demuestran que los mexicanos están trabajando, y que están trabajando muy, muy fuerte, porque no solamente tienen que sostenerse ellos en Estados Unidos, sino que también sostienen y ayudan a sus familiares en México, entonces eso te tumba esas teorías, y a mí no me gusta que venga Kenia López Rabadán, o la Lili Tellez, o una Margarita Zavala, dice que hablar por todos los mexicanos que viven en el extranjero, hay que decirle a estas personas, a esta oposición, que definitivamente no nos representan, y que si estamos allá, en su gran mayoría, es por los errores políticos que ellos cometieron a la hora, pues, que ellos estuvieron en el poder, mi querido Vicente. Por cierto, ¿me escuchas ahí Eli? Ahí, te escucho, te escucho. Por cierto, qué feo caso, que digo, no es la primera vez que lo voy a mencionar, pero es más brutal escucharlo ahorita, porque estamos ante una tragedia de grandes magnitudes en Ciudad Juárez, en donde han muerto hasta el momento 39 migrantes de diferentes países, hermanos, que murieron en este albergue, pero hay que decirlo, esos senadores que se rasgan las vestiduras, pues yo no los he visto rasgándose las vestiduras por los casos de discriminación, de racismo, incluso asesinatos contra nuestros paisanos, no estoy diciendo que una vida vale más que otra, pero los senadores de México, yo no los veo tan interesados en el tema de nuestros paisanos, Eli, como ahora que los oigo gritar y patalear, pidiendo renuncias, y y y queriendo llorar, aunque no les salgan las lágrimas, ¿cómo los ves, cómo las ves tú? La verdad que es algo completamente ridículo, el día de ayer, en la Cámara de Senadores, Kenia López, ahí casi haciendo un teatro con lágrimas de cocodrilo, que de hecho nunca vi que le saliera una lágrima, y pues haciendo su teatro, un teatro político a a doña Lili Tellez, que dice que quiere ser presidenta de México, discúlpeme señora, pero pues de una vez que sepa que jamás será presidenta, porque esa señora yo creo que no representa ni a su familia, entonces es lamentable este caso de estas personas, y casa también, pues que nunca los vimos, nunca los conocimos, nunca los escuchamos, pues como en el caso de ABC, que de hecho ni siquiera se atreven a hablar de estos casos de Ayotzinapa, y pues mucho menos van a estar defendiendo a los migrantes, cuando se han parado en algún consulado, cuando han ido a las embajadas a ver, pues cómo está la situación, cómo atienden a los migrantes, qué les hace falta, cómo los podemos ayudar, no, porque en otras épocas lo que lo que hicieron es, pues tapar esos apoyos que iban para los migrantes y que jamás llegaron a nuestras manos, Vicente, porque yo nunca supe que había apoyos para los migrantes, es ahora en este gobierno de la 4T, que yo pues tuve la oportunidad de acercarme a mi consulado, de conocer a mi consul, porque muchos de los consules que son panistas o prianistas, ni siquiera se atreven a darle la cara a la gente, entonces es lamentable que estos senadores pretendan, pues representar al migrante, porque definitivamente el modo, sus políticas no llegan, quizás es que no saben que son despreciados literalmente en Estados Unidos, o levanten la mano amigos del chat, ustedes que viven en Estados Unidos, ¿alguno de estos senadores de la oposición los representan a ustedes? Yo creo que no, mi querido Vicente. Con eso has dejado, con eso has dejado a la víbora chillando, como decimos aquí en Sin Censura, me da mucho gusto verte nuevamente, Eli, ya te extrañábamos, hay que vernos por ahí a la primera oportunidad, ya no tuve tiempo de saludarte en el Zócalo, en el evento que encabezó el presidente por el aniversario de la apropiación petrolera. Con tanta gente, mi querido Vicente, y mira, para culminar, sí me gustaría comentar algo, la gran diferencia que hay entre los presidentes neoliberales y este presidente, que es un presidente de transformación, cómo son recibidos en Estados Unidos, y creo que podemos verlo en las redes sociales, podemos ver cuando el presidente fue a Washington, cuando el presidente fue a Nueva York, las veces que el mismo presidente fue a Los Ángeles antes de ser presidente, cómo lo recibieron los migrantes, con regalos, con apapachos, con besos, con abrazos, con agradecimientos, realmente la gente se desbordaba de cariño por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos hace unos días que fue Vicente Fox y cómo lo recibieron, y la verdad que fue algo, una reunión muy rápida y orgánica de los paisanos, que fueron realmente muy poquitos, pero si se hubiera sabido, porque sí la mantuvieron en secreto lo más que pudieron en esa reunión, pues de verdad que Vicente Fox hubiera llegado, hubiera salido sin ropa de ahí, por decirlo de alguna manera, pero de asesino, de ratero, de corrupto, pues de mentiroso, no lo bajaron a Fox, y qué bueno, qué bueno, para que sepa exactamente, pues, qué es lo que hizo, y viven como en una nube, como en una nube irrealista, donde piensan que lo que ellos hicieron fue lo mejor, y realmente no lo fue, quién sabe cuándo irán a despertar, Vicente. Felicidades, Eli, cerremos invitando a la gente a tus esfuerzos, por favor. Eli TV oficial en todas las redes sociales, amigos, en YouTube, en Twitter, en TikTok, y en Instagram, y muchísimas gracias, Vicente, por la invitación, un besote a toda tu audiencia, y pues aquí estamos, ya sabes, y felicidades de nuevo por este proyecto nuevo que estás, pues, lanzando. Del que necesitamos precisamente platicar, porque tenemos mucho que no nos vemos, me comunico, y estamos al pendiente, gracias. Gracias. A la querida Eli, a la querida güerita de Eli TV oficial.